Alcedo Mora Y militante del PRB Ruptura Tercer Camino Y cabe destacar que este trabajador asistente del Secretario General de Gobierno Luis Martínez Rico De la Gobernación del Estado de Mérida En este momento nos encontramos en una campaña nacional en la búsqueda y paradero Y denunciando estos actos nefastos que están sucediendo en Revolución El llamado es para el Presidente de la República El llamado es para la Fiscalía Luis Ortega Díaz Para el Defensor del Pueblo Taregui Lanzada La cual ya nos hemos reunido con ellos Para que se aboquen en el caso y nos den propuestas respuestas Sobre esta situación que nos encontramos La familia Mora y compañeros y camaradas cercanos a mi padre El llamado es para que se aboquen a la investigación Para que aparezca lo más pronto posible Que nos den respuestas positivas Ya que no nos han dado respuestas Ya hoy cumpliéndose 65 días de la desaparición de mi padre Y no tenemos ningún tipo de respuesta positiva Respecto al caso Sabemos bien que mi papá venía con una trayectoria De nueve años investigando Sobre todo este tipo de denuncias Todo esto que nos está dañando la revolución Esa revolución bonita que todos queremos Esos hechos de corrupción, narcotráfico Diferentes cosas las cuales no nos permiten avanzar Y se abocó más a las investigaciones Sobre la corrupción de PDVSA El llenadero del Vigilla Sobre el tráfico de gasolina hacia Colombia Y diferentes cosas que se encuentran ahorita en Casés Pero se abocó más en la cuestión de PDVSA Hasta el momento van más de 19 detenidos A raíz de esas denuncias que mi padre hace Y le hacen un llamado Ya cuando empiezan a agarrar gente detenida Sobre estos hechos Y le dicen y le informan Sobre que esté pendiente Que ya van varios detenidos Él los llama al gobernador del estado Mi papá también le da esas copias De los hechos de corrupción Se los da al gobernador del estado Reposa en la gobernación del estado Junto con el secretario general de gobierno Y le dice Llama la atención que el secretario general de gobierno Jefe directo de mi papá Hasta el momento no hemos tenido Ningún tipo de respuesta de él Más allá de la solidaridad que nos ha dado El gobernador del estado Que nos ha apoyado y se ha solidarizado En que él llama a mi padre Días antes de su desaparición Y le dice que llamaron de Caracas Al gobernador del estado Diciendo que estaba solicitado por el SEBIN Lo cual cuando investigamos Es totalmente falso Cuando él le dice eso a mi padre Llegué y mi papá le dice Que se va a poner a orden De las investigaciones del SEBIN Para ver que es lo que está sucediendo Ya que él es una persona pública Y promotor social en cada una de las comunidades Del estado de Mérida Y esa persona Luis Martínez le dice a mi padre Que no se presente O sea que no vaya Que solamente se lo dice Para que se cuide A partir de ese momento Empieza un seguimiento Empieza un seguimiento Hasta que se llega la amenaza Una camioneta Lo amenaza de muerte Luego después de eso Mi papá empieza a enviar mensajes A diferentes compañeros Colectivos, amigos Sobre un presunto Que lo querían involucrar En un presunto secuestro Lo cual no le vemos No le vemos nada Porque en las investigaciones No hay investigaciones Ni por el SEBIN Ni por ningún cuerpo De investigación del gobierno El llamado es al presidente de la república Que se pronuncie públicamente Que ya le hemos hecho el llamado Que por lo menos Salga diciendo algo Referido al caso Porque estamos demasiado preocupados Nosotros los familiares Desde aquí de Lara TV Le damos muchas gracias A los compañeros por el apoyo Y bueno Continuaremos nuestra lucha Hasta que mi papá aparezca Hasta que mi papá aparezca Recordamos que al CEDO BORA Se lo llevaron vivo Y vivo debe aparecer